Definitivamente la cualidad que más admire una persona es la lealtad. Porque yo soy una persona muy leal. Leal a mis amigos, leal a mi sexualidad, leal a mis principios, leal a mi manera de pensar. Detesto un traidor, detesto una persona de más de una personalidad, de más de una cara. Detesto a la gente falsa, detesto a los traidores, los habla atrás. Son personas que nunca me han caído bien. Los soplones deben de morir. Esa es una ley que yo tengo. Si te conté una cosa, cuando éramos amigos y después nos peleamos, yo voy a respetar el juramento que hice contigo de guardar ese secreto porque lo juré. El hecho de que ya no seamos amigos no quiere decir que yo tenga que romper mi juramento o que lo pueda romper. No, lo que juré cuando era amigo tuyo sigue como juramento. Si me amisto o de repente me muero sin haberme amistado, eso no rompe el juramento. Los que rompen esos juramentos porque nos peleamos o porque se pelearon, son unos pobres infelices, unos maricones de mierda, que simplemente se morían por contarlo y buscan un pretexto para decirlo. Eso es de cabros. Un hombre no hace eso. Yo siempre he pensado que una persona que te confía un secreto, te lo confió a ti y te lo confió de buena fe. Y eso es muy importante. Y muchas veces esa persona incluso hasta me ha traicionado. Y cuando he querido cobrar revancha, he utilizado otras armas, Más no el secreto que alguna vez me contó. Porque eso, eso de verdad me parece de cobardes. Yo soy bien hombre.